Música Cuentan que en Andalucía En el café de Chinita Hubo una moza trigueña Que le llamaban la Rita Baila ahora de tronillo Las de hojeras azular Con sus chapines de raso Y sus enaguas rizas Que se la llevó un gitano La que quiso el señorío Que tuvo por nombre Paco Y fue de color subío Música Ay que con el aire que Tú llevas Ay que cuando tú vas bailando Y los ojitos de tu cara De vida me van llenando Y a todo el mundo le digo Es que escribí yo cantando Y ya me quiere mi Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Que ya tengo quien me diga Paco, lleva malos toros Paco, lleva malos toros Y ya me quiere mi tesoro